Me gusta cuando el sueldo me llega, la solución para poder comprar Pero no es fácil llenar la heladera, cualquier verdura te quieren cobrar Es que el aumento, es pura reina linda que nos deja sin nada Me tiene al borde de la locura, es que el aumento, es pura reina linda que nos deja sin nada Me tiene al borde de la locura Sube la mandarina, sube la mandarina, sube la pascualina, sube la masacina Hay una sensación rara en tu bolsillo, sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha Chino, si solo supieras, estas maestras me van a matar Mandar el FIBE con todo a la escuela, es imposible con todo llegar Pero me dices que así te fundirías, nunca pensamos en el shopping terminar Hablan mas claro pero aumentan todo el día, no saben lo que es día Sube la textilina, sube la grisantina, sube la cartulina, sube la tinta china Dame rebaja si no lo disfruto, me endeudo no seas canuto No tengo pérdidas, estoy de luto, ni me alcanza pa' el dos por uno Deja que ocurra, cliente soy, pero no me escurras Los precios se ponen ardientes a cualquier rubro que concurras Sube la conocina, sube la nova alquina, sube la patantina Sube la vaselina, sube la gasolina, sube la lavandina Sube la gilindrina, sube la de la esquina